Citlaly, mucho gusto en saludar a la senadora, ¿cómo le va? Bien, Vicente, el gusto es mío, un gusto estar por acá y siempre escucharte. Oiga, senadora, lo decía bien, Epigmeno Ibarra, que allá en el Senado se dio el otro grito y que desafortunadamente los medios tradicionales, los grandes medios de televisión, de radio, los grandes periódicos no estuvieron ahí, pero sí estuvimos en las redes sociales, lo que demuestra pues una falta de respeto, ¿por qué no decirlo para el pueblo? Una falta de interés de reportar lo que hace el ciudadano de a pie Citlaly. Mira, yo diría que no es una falta de interés, yo creo que es una línea clara de seguirse sintiendo dueños de los medios de comunicación, de la opinión pública del país. O sea, lo que pasó fue impresionante. En cualquier otro país habría tenido una cobertura mediática de acompañamiento, de seguimiento, de comunicación. Se juntaron más de dos millones y medio de firmas sin el apoyo de ningún medio tradicional. Hay que decirlo, con la convocatoria en muchos canales de YouTube, por supuesto sin censura y a través de Alina Duarte, yo diría que fueron un baluarte. Mucha gente llegaba preguntando por Alina Duarte, llegaba a firmar diciendo que lo vieron sin censura. O sea, no se lograron tantos millones de firmas, digamos de manera espontánea, sin el apoyo de mucha gente y de los nuevos medios de comunicación alternativos en los que cree la gente. Los medios de comunicación no solo no ayudaron a difundir, no visibilizaron el proceso, sino que además se atrevieron, y por eso qué bueno que les digan pasquines inmundos, porque lo son, se atrevieron a invisibilizar y cuestionar un ejercicio de ciudadanos sin precedentes en la historia de este país. Es impresionante. Pero no creo que sea una falta de interés, creo que ni lo entienden, ni quieren visibilizar que el pueblo se está organizando, porque cuando el pueblo se organiza y cuando el pueblo empieza a generar mayor conciencia, por supuesto que quienes salen perdiendo son quienes le mienten al pueblo, quienes lo engañan, quienes lucran con la mentira hacia el pueblo, y muchos de esos medios tradicionales, muchos de esos comentócratas que has mencionado, pues viven del lucro, de la mentira, de la falsedad, y por supuesto que cuando hay un proceso de conciencia y de organización popular, la gente busca, como está pasando en los últimos años, pues medios más confiables para informarse, insisto, como sin censura, y otros espacios informativos que no acompañan el proceso, que además nos informan y nos informan adecuadamente. ¿Te ofende, senadora, esta, pues esta campañita de desprestigio contra el pueblo? No sé si me quieras responder como senadora o como ciudadana de a pie, porque pues también fue importante verte en la talacha, en la labor, como cualquier otro ciudadano. ¿Te ofende esto que dicen, esto que escriben, esto que publican? Sí, me ofende de muchas maneras, me agravia como representante popular, que digo ahora soy senadora en licencia, pero al final represento a un sector de la población en el Senado, me ofende que se minimice esta manera en la que se organizó la gente de manera tan noble, con esfuerzos en todos los rincones del país. Me ofende como ciudadana, como militante, como una persona activista, porque de verdad, perdón la expresión, Vicente, pero es no tener madre, no tener ética, no tener compromiso social. A nadie podría, debería molestarle que los ciudadanos se organicen. Y eso que tú, yo, otros vemos y lo vimos en redes sociales, no puede ser que no lo vean. O sea, hay muchísima gente que se organizó, que descargó sus formatos, que salió a las calles, que puso su mesita. Recuerdo mucho el caso de una compañera que, por cierto, nos conocimos por Twitter para este proceso, y me decía, nunca he salido a una clase de acciones de este tipo, ya mandé a comprar mi mesita en Amazon, y la voy a poner ahí en reforma, me parece que la puso. O sea, hay un esfuerzo de gente que se minimiza y de verdad que vuelve a poner en relieve el nivel de desprecio al pueblo y el nivel de privilegio con el que opinan. Ahora resulta que personas privilegiadas que nunca han experimentado la capacidad colectiva de construir, la capacidad de organizarse, de sumar esfuerzos por un bien común, van a opinar desde un escritorio, porque yo estoy segura que incluso, por ejemplo, los reporteros que le dieron seguimiento al tema en la nota de reforma, yo creo que mandaron bien su nota. Y es el periódico y los editorialistas que meten mano y que se atreven a cabecear desde el privilegio y el empoderamiento de un escritorio, de un medio de comunicación falaz, repugnante, poner una nota y poner en duda el esfuerzo de millones de personas. O sea, la verdad que eso... Pero mira, ya para qué hacemos coraje, la verdad. Están yéndose no solo al basurero de la historia los políticos que no hacen bien su chamba y que traicionan al pueblo, sino también los medios que creen que somos tontos, ¿no? Y tonto es el que cree que el pueblo es tonto, como bien lo dice Andrés Manuel. Reforma y otros medios están haciendo un papel vergonzoso, que yo como estudiante de periodismo espero que nuestros colegas en las facultades, en las escuelas de periodismo, los estén poniendo como ejemplo de lo que no debería hacerse en el periodismo. Bueno, sí me molesta, pero también por otro lado me da gusto que la gente esté despertando cada día más y que no se deje engañar por ese tipo de falacias. Bien, hoy el presidente defendiendo el sentir del pueblo ante precisamente estas campañitas de desprestigio de medios como el Reforma. Yo te pregunto, senadora, ¿ya estás preparada? ¿Se está preparado para dar la batalla en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no avale la consulta popular? Y te lo pregunto porque muchos hemos cuestionado que le hayan dado a Luis María Aguilar, el que fuera ministro presidente de la Suprema Corte, señalado porque cobraba hasta por sus lentes y dijo que en su momento defendía los salarios jugosos de los ministros porque pues de esa manera no se iban a corromper. ¿Estás preparada ante esto? Porque haber conseguido esa victoria de más de dos millones y medio de firmas pues es solamente una parte del proceso. Así es. Sí, como luchadora, como activista, como dirigente social estoy preparada, estoy mentalizada, sé que es una posibilidad. Pero eso que mencionas no es menor. El presidente de la República provoca y respalda este tipo de procesos de participación ciudadana. Y eso, bueno, imagínate, si yo formo parte del movimiento de la Cuarta Transparencia, me siento representada cuando él acompaña estos procesos. Imagínate los millones de ciudadanos que entregaron sus firmas, que firmaron, que hicieron un esfuerzo, que luego ven los medios, no le dan cobertura, y los pocos que le dan cobertura mienten. También escuchar al presidente de la República decir que qué bueno que se logró esta hazaña, respaldarlo y también presentar su solicitud. Pues, por supuesto, que anima muchísimo. Y yo creo que este es el inicio de un nuevo grito, como lo decía Pigmen y Barra. Es decir, fue el grito, porque además en pleno 15 de septiembre estábamos ahí terminando de empaquetar y todo. Pero creo que es el inicio de una nueva etapa de esta revolución de las conciencias que inició hace varios años. Y como tal, no tendríamos que dejar atrás lo que se ha logrado, este nivel de participación ciudadana, de expectativa, de politización, de vínculo. Y estar listos para presionar al Poder Judicial, porque son ciudadanos, es el presidente de la República, pidiéndole al Poder Judicial que nos permita participar en un proceso electoral donde venga una pregunta que nos permita hacer justicia. Que la pregunta lo que busca es que se investigue. Y muchos dicen, bueno, ¿por qué no lo investiga el presidente? El presidente es el Poder Ejecutivo, no es el Poder Judicial. Puede iniciar procesos, puede procurar e impulsar investigaciones, la justicia, como lo ha hecho. El caso Lozoya vuelve a revivirse hasta que Andrés Manuel gobierna, a pesar de que llevaba varios años ahí como expediente probable. Entonces, bueno, hay que presionar al Poder Judicial, que es el principal poder que se resiste a transformarse. Es el que va más lento en este proceso de transformación. Y en ese sentido, pues me parece que la ciudadanía está descubriendo o reiterando que el poder del pueblo es mucho más grande que cualquier cosa. Y que si el Poder Judicial, que no la tiene fácil, va a recibir casi 2.700.000 firmas y una solicitud presidencial para solicitar una consulta, tendrá que ponderar qué es más importante en términos de constitucionalidad. Porque detrás de esto, Vicente, más allá de encarcelar o no a los expresidentes, está un tema que me parece relevante que poco se ha discutido, porque los medios están más preocupados en el vestido de Beatriz Gutiérrez Müller, que es lo que está pasando abajo en la ciudadanía. Detrás de esto, con el solo hecho de que se iniciara una investigación, estamos hablando de que el pueblo de México va a acceder a la verdad. Y cuando accedemos a la verdad como sociedad, se abre la gran posibilidad de la no repetición de estos delitos. Y eso, sin duda, forma parte de una reparación que hace tiempo que este país necesita. Entonces, a ver cómo lo argumenta la Suprema Corte de Justicia, no hay que soltarlo. Tiene 20 días el INE o 30 días para revisar las firmas y a partir de que se la manda la Suprema Corte de Justicia, tiene otros 20 días. La solicitud presidencial va directo a la Suprema Corte de Justicia. Ahí tendrá 20 días. Es decir, la Suprema Corte de Justicia va a tener una primera respuesta respecto a lo que promovió Andrés Manuel y tendría que tener una segunda respuesta respecto a lo que se promovió desde la ciudadanía. Habrá que ver qué argumenta, habrá que ver cómo lo justifica. Y yo creo, y aprovecho el espacio para hacer un llamado a la ciudadanía consciente y crítica a que sigamos presionando, mandemos cartas a la Suprema Corte de Justicia, reiteremos que hay delitos que tienen que ser investigados, principalmente los delitos de lesa humanidad que no prescriben. Y eso me parece que el acceso a la verdad nos permite la no repetición y es una especie de reparación que más o antes de verlos en la cárcel pues también ayuda muchísimo la verdad. Entonces, bueno, a ver qué pasa, pero yo creo que esto va a estar interesante porque hay una organización social reiniciando mientras Reforma ve otro país que no existe. Pues senadora, tú sabes, te lo he dicho personalmente y te lo he demostrado que te respeto y estoy muy orgulloso desde mi trinchera con Sin Censura haber contribuido a esto como debieron de haberlo hecho, creo, en mi opinión, medios como Televisa, como Azteca, como Milenio, como Imagen, como el propio Reforma que brillaron por su ausencia. Pero bueno, eso es lo que tenemos y no nos doblemos. Aquí estamos siempre para estar del lado del pueblo. Sin Censuras, Vicente Cerrá. Ay, perdón, se cortó. No, te escucho, senadora. Ya, es que se cortó un poquito. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Adelante. No, te decía que qué bueno que tenemos Sin Censura, Vicente Cerrano, Salinas Duarte, otros youtubers, porque la realidad es que hay también un desprecio al pueblo, pueblo, ¿no? Si esto lo hubiera impulsado Denise Dresser, algún miembro de la sociedad civil acomodada o que tiene vínculos con la élite académica, mediática, etcétera, pues seguramente le habrían dado cobertura. Pero como eso lo impulsó el sobreviviente de Ayotzinapa, un guerrerense, un joven y una estudiante feminista, también guerrerense, y lo acompañamos muchísimo, que nos consideramos parte del pueblo de México, pues no, para los medios no es nota y para los medios no es atractivo. Pero qué bueno que existen espacios como ustedes y la verdad es que ayudaron muchísimo, muchísima gente llegaba en referencia a lo que escuchaban acá. Y pues también Alina ya estuvo al pie del cañón día y noche también acompañando este proceso y de verdad, gracias a Sin Censura por no ser ajenos a las causas del pueblo. Te mando un abrazo, senadora, y estamos al pendiente. Muchas gracias, Vicente, igualmente. Gracias por todo. Gracias, la senadora Citlaly Hernández de Morena, otro de los rostros de esta campaña para recabar firmas.